Jovic fuera, Militao parece que fuera, muchos millones que no le están sirviendo al Real Madrid y en este vídeo, con toda la perspectiva, con los datos, vamos a ver qué está pasando con los fichajes jóvenes. ¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo que creo que os había prometido ayer que iba a hacer. Por cierto, espero que os haya molado la nueva intro y que me dejéis algún comentario y un super like sobre ella. Pero bueno, os había dicho que iba a poner mis pensamientos en orden, a traer datos, porque ahora lo caliente es al calor del fracaso, porque es un fracaso de fichaje de Luka Jovic, empezar a disparar cada uno al que le tiene ganas. El que le tiene ganas al presidente y a José Ángel, pues les está apuntando a ellos, el que tiene a Zidane les está apuntando a ellos y evidentemente, pues un fichaje de ese calado que en año y medio lo has devuelto gratis al sitio donde lo fichaste, es algo que es muy elocuente. Pero de verdad que en este vídeo quiero traer datos, traer un poco de opinión, evidentemente, y también un poco de perspectiva. Y precisamente con eso quería empezar. Yo aquí no me voy a desdecir, yo siempre en la vida, en cualquier ámbito, valoro al equipo, al gobierno, a la empresa que tiene un plan, que tiene un plan y que tiene una estrategia y que la ejecuta. Luego es evidente que en la mayoría de los negocios, pues el papel, hay veces que la realidad no te aguanta lo escrito en el papel. Esto de los jóvenes está bien pensado desde el punto de vista de ideología deportiva, está bien pensado desde el punto de vista de la sostenibilidad de un club y es algo que no nos olvidemos en el Real Madrid ya había dado un buen fruto. Si no, miremos cuándo llegó Varane, cuándo llegó Marcelo, cuándo llegó el propio Pipita Higuaín, aunque luego no estuvo en la racha triunfal, cuándo llegó un futbolista como Casemiro, las sesiones con regreso de Dani Carvajal, la edad que llega Karim Benzema, o sea, el equipo anterior se construye en mucho sobre esos pilares, no lo olvidemos nunca. Eso se ha intentado reproducir, o se está intentando reproducir, no matemos este modelo. Quizás seguramente con el, no voy a decir agravante, pero sí con una pequeña exageración del estilo o que se ha puesto muchísimos millones por lo que ha subido el mercado en futbolistas que por la edad que tienen, y esto no es una crítica, no pasan de promesas. Y esta radicalización, digamos, que ha coincidido en el tiempo con un club que se iba haciendo un equipo, que se iba haciendo mayor en las vacas sagradas, que no ha sido capaz de hacer un, que no ha sido capaz de encontrar un sustituto, digamos, a Cristiano Ronaldo, que los futbolistas de rendimiento inmediato que has fichado no están funcionando por una desgracia que ha pasado con Eden Hazard, creo que hay varios factores que te han llevado a, pues bueno, que no esté habiendo un grupo, digamos, de veteranos, de futbolistas de gran rendimiento capaces de sostener tanto, digamos, la evolución de estos futbolistas. Porque aquí hay que tener en cuenta el club en el que se está haciendo esto, o sea, no os engañéis ni os hagáis trampas al solitario ninguno. Si viene aquí un entrenador y pone a Reguilón, a Marcos Llorente, a todos buenísimos futbolistas, a Rodrigo, a Vinicius, a Militao, a Jovic, si pone a todos esos de golpe y gana, será un genio. Si pierde, sabéis que va a estar en la puñetera calle porque esto es el Real Madrid y esto es un club totalmente obligado, no sé si a ganar, pero desde luego a competir. Si vais a los grandes clubes de Europa, los que están en el estrato de exigencia del Real Madrid, ninguno seguramente esté en esta misma situación y haya invertido tanto a futuro como el Real Madrid. Luego habrá que ver si las inversiones son buenas o malas, pero eso es lo primero que hay que decir, que el club sigue teniendo una inmediatez que seguramente al entrenador, sea el que sea, le cuesta mucho ir metiendo a estos futbolistas, aunque luego vamos a ver que los han metido mucho más de lo que pensamos. Pero eso es lo primero, el club, por cómo es el club, también tiene una parte de que quizás este ecosistema de niños no sea el idóneo por la exigencia del club. Repito que esto no es ni bueno ni malo, de hecho es bueno, si no, no sería el Real Madrid. Todo esto lo he querido hacer por el tema de Jovic, así que primero vamos a escuchar lo que dice Zidane de Jovic y luego ya entramos en casos concretos. Un delantero que marca goles, yo creo que es su característica que tiene Luka. Yo creo que es uno que marcaba muchos goles y es lo que nosotros queremos de Luka, pero como un delantero y bueno, que tenía 21 años, joven y bueno, pretendemos solo eso y es lo que queremos de Luka. Sigue siendo la misma cosa, no ha tenido mucha suerte porque bueno, también ha tenido un poco de dificultades a la adaptación, luego se ha lesionado un poco, bueno, muchas cosas. Y bueno, a 21 años no es fácil, pero lo que tiene que hacer es así, la experiencia también de jugadores, tiene que aprender en muchas cosas y es lo que va a hacer, pero con tranquilidad, porque el jugador que es, sus cualidades, la tienes y siempre la va a tener, no tengo duda. Y ahí teníais, bueno, la opinión de Zidane, el análisis de Zidane, quien reconoció en la rueda de prensa al principio de temporada que él había pedido el fichaje de Jovic y el fichaje de Jovic, pues bueno, es la historia a día de hoy de un fracaso y de una operación potencialmente muy mala para el Real Madrid. Lo primero, aquí repito que esto, pues los que tienen ganas arriba apuntan arriba y los que tienen ganas al banquillo empujan al banquillo. Aquí no nos hagamos trampas al solitario. Lucas Jovic, que es un futbolista que es evidente que no ha jugado mucho, eso sería absurdo decir que ha jugado mucho, más allá de las circunstancias que le han rodeado, que bien explicaba Zidane, pero es un futbolista que en 11 titularidades ha marcado cero goles y ha dado una asistencia, que ha marcado dos goles en el Real Madrid en los minutos de la basura y ambos en goleada y que yo le tenía mucha fe, me gustaba, creo que tenía unas grandes características, digas, pero no nos engañemos, este chico no ha demostrado absolutamente nada para ganarse más minutos en el partido siguiente. No creo que nadie o prácticamente nadie se haya quedado con ganas de ver más de Lucas Jovic. Punto. Hay que asumirlo así, o sea, luego ya podemos entrar en quién ha fallado en este fichaje o tal, pero en ese sentido Jovic no ha empatado con nadie. Es una pésima noticia que regresa al Eintrack porque yo creo, creo y es una opinión personal que aquí han detectado que este chico no va a poder triunfar en el Real Madrid y me parece que están en modo, que están en modo, vamos de alguna manera a intentar paliar pérdidas, a ver si allí vuelve a funcionar y lo colocamos por ahí recuperando algo de dinero. Repito que esta última parte es puramente opinativa, pero ahora quería entrar en otros casos concretos como son el de Vinicius, como es el de Rodrigo y en menor medida el de Militao. Aquí hay una situación y es cuánto han jugado estos chicos, eso es lo principal, cuánto han jugado estos futbolistas. Y ya veis que bueno, sobre todo en el caso de Vinicius, esto he descontado partidos que estaban sancionados o partidos que estaban enfermos, etcétera, o sea, o lesionados, partidos que han estado disponibles. Vinicius ha jugado con 19 y 20 años prácticamente la mitad de los minutos a las órdenes de Zinedine Zidane. Rodrigo también ha tenido una cuota de protagonismo buena y además creciente y luego está el caso de Militao que ha tenido menos protagonismo y sobre todo una caída en picado en esta temporada. Hay gente que achaca a veces el tema de que no les da continuidad. Bueno, Rodrigo ha tenido una serie de cuatro partidos como titular y había jugado seis de los últimos ocho antes de la lesión. Creo que para lo que es Rodrigo a día de hoy estaba además aprovechando esa titularidad. Y Vinicius en esta misma temporada ha tenido dos tramos de encadenar cuatro titularidades. O sea, en ese sentido creo que Zidane los está poniendo y los está utilizando. Aquí quiero regresar un poco a uno de los puntos que son clave. Vinicius y Rodrigo son dos chicos que cada uno tiene una serie de características que si acaban explotando, puliendo algunos errorcitos que tienen, pueden ser futbolistas muy especiales. Pero a día de hoy no nos podemos engañar ni el más de Vinicius que yo lo conozco, ya lo sabéis, me parece un chico encantador. Encantador y un tío trabajador y yo creo que va a ser un gran futbolista. Pero a día de hoy no nos podemos engañar. Ni Vini ni Rodrigo tendrían más minutos en cualquier equipo top 8 de Europa. No nos vayamos muy lejos, quedémonos en el FC Barcelona. No creo, no creo que Rodrigo, bueno, Rodrigo no estaría por delante de Dembélé y Vinicius no estaría en la izquierda por delante de Ansu Fati, ahora está lesionado, etc. Pero a día de hoy no sé en qué se van a convertir cada uno. O sea, eso es una cosa que hay que tener en cuenta como una realidad y que seguramente, en mi opinión, refleja más el punto en el que está actualmente el Real Madrid que las decisiones decidan. El punto en el que está ahora el Real Madrid es un punto en el que hemos asumido como natural y como merecido que Lucas Vázquez sea el titular perenne en la banda derecha. Alante has tenido por ahora la mala fortuna de Hazard, que yo de verdad que ese fichaje me parece perfectamente hecho, pero la realidad es esa. Los minutos que están acumulando estos futbolistas no los estarían acumulando en ningún sitio. Ahora bien, ahora bien, estoy haciendo un vídeo como que me vais a decir, entonces Iñaki, aquí no hay culpa de nadie. Evidentemente, algo fracasa o algo no está bien planteado cuando los 110 millones que has invertido en Minitao y en Jovic acaben saliendo los dos cedidos o no acaben saliendo. Es evidente que han sido 110 millones para las necesidades actuales del Real Madrid prácticamente dilapidados. Y si estamos hablando de que van a salir del club después de haber invertido ese dinero, sea como cedidos, pues es evidente que hay un fracaso. Pero que hay un fracaso que yo creo que aquí invitaría a una reflexión global que tendrían que intervenir todas las partes. La primera, ¿es el club indicado para hacer esto? La segunda, ¿hemos exagerado mucho la política de vacas sagradas, que no me gusta ese término, y niños que no sabemos si van a ser carne o pescado? Tercero, si nos queremos meter, ¿es Zinedine Zidane el indicado para este tipo de organización? Teniendo en cuenta el punto primero que en el Madrid si no ganas te vas a tu puta casa. Cuarto, ¿de verdad son especiales estos futbolistas? Las tres primeras creo que son cosas debatibles, cosas que si se hablan bien allí dentro enriquecerán el futuro del Real Madrid y sobre todo le darán estabilidad al proyecto que elijan, que creo que la tiene, que creo que la tiene, no me voy a desdecir. Y luego lo cuarto, lo que van a ser estos chicos creo que lo va a determinar el tiempo, lo va a determinar el tiempo. Y luego hay una cosa que está muy clara, hay futbolistas que son grandísimos futbolistas pero no son para el Real Madrid, por las cosas ambientales, etc. Y la parte de Zinedine Zidane, si es Zidane el indicado, yo sigo pensando lo mismo, tiene cosas que yo no las entiendo, no entiendo que esté priorizando la recuperación de Isco a el minutaje y cierta continuidad a Martín Odegaard, no la entiendo. Por ejemplo esa, no la entiendo, pero luego al final del día, aquí hay una serie de datos que creo que avalan a Zidane. El año pasado el Real Madrid y Zinedine Zidane fue el equipo de la liga que más porcentaje de minutos utilizó a equipos sub-23. Esto es un estudio del CIES del que ya hablamos en varias ocasiones la temporada pasada. Y dentro de las grandes ligas europeas el Real Madrid estaría al octavo. Pero aquí hay una particularidad bien importante. Si vemos los siete primeros equipos, bueno, como el Chelsea, como el Arsenal, como el Dortmund, como el Lille, que estaba por ahí, ninguno de los equipos que estaban utilizando más a los jóvenes del Real Madrid tienen esa exigencia inquisitiva prácticamente de ganar. O sea, el año pasado, el año pasado Zidane utilizó más que nadie en España futbolistas de ese rango de edad, donde se incluía Fede Valverde, y además ganó la liga. O sea, cumplió, digamos, el requerimiento máximo del Real Madrid con, además, ir dando forma a estos futbolistas que a día de hoy, repito, es lo que es... no nos podemos hacer trampas al solitario. Estos chicos no tendrían el minutaje del Real Madrid en muchos clubes que van cargados. El City tiene a Marez y a Sterling, por ejemplo. O sea, serían suplente casi del suplente en algunos equipos. Así que en ese sentido creo que esta es una política que se presta mucho a la demagogia, de la que yo he querido oír por completo en este vídeo. Y creo, sinceramente, y aquí ya no voy a hablar como periodista, voy a hablar como madridista, que estamos en un proceso en el que seguramente pues haya cosas que nos llevan a frustrarnos porque queremos todo rápido, porque queremos todo inmediato y el equipo pues sigue, sigue en un cruce de caminos, como lo llamo yo siempre, entre una clase antigua, digamos, que siguen siendo la columna vertebral del Real Madrid, que todavía no se apaga, pero que tampoco te da para tener la consistencia de ganar siempre y por supuesto de competir en Europa. Y una gran apuesta, ramificada además en muchos clubes con los cedidos de jóvenes, que ninguno por ahora termina de asentarse y de tirar la puerta abajo. Esa es la realidad. Es una realidad frustrante, pero bueno, pues no se puede ganar siempre. Lo que sí que pido o quiero, vamos, es que se vayan dando pasos adelante. Ahora viene la copa, veremos la gestión sobre Odegaard, si va, no digo mejorando, si vamos viéndole más, etcétera. Pero bueno, creo que repito, muchas partes creo como aficionados del problema de esto es de entender perfectamente a lo que nos atenemos. Así que nada chicos, quería hacer este vídeo con mis reflexiones. Básicamente se ha ido un poco largo y no me gusta. A ver si voy a aparecer Mr. Patan. Pero bueno, quiero vuestra opinión, como lo veis, de las diferentes variables que he metido, ¿quién creéis que tiene más culpa o qué cosas hay que revisar? Yo, culpa tampoco me gusta decir. ¿Qué cosas hay que revisar? No sé. Lo que queráis comentar siempre es bienvenido. Se vienen cambios enseguida, se vienen cambios, se vienen cositas guapas en el canal y un poquito fuera del canal también, pero ya os lo contaré. Nos vemos en el siguiente.